muy buenas queridos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo estaba trabajando este arce y se me ha ocurrido que vendría bien para tratar un tema que me pidió el amigo no recuerdo tu nombre lo dejo aquí escrito y que me pide hablar de diseños de cómo buscar el frente y demás exactamente qué te refieres cuando pides que hablemos de diseños quieres que diga cuáles son los diseños que hay de bonsai o exactamente qué quieres que hable de diseño en cuanto a buscar el frente yo personalmente pienso que es el frente quien te encuentra a ti no me gusta mucho los vídeos que ponen de manera vertical porque me parece molesto pero pienso que es importante en este caso que se vea lo mayor posible la planta y que no esté tan lejos lo voy a explicar con el vídeo de manera vertical después de mucho haber visto este árbol yo pienso que debido a que yo lo quiero de unos 60 a 70 centímetros de alto y a mí me gusta que en el árbol en el bonsai haya una diferencia una reducción del tronco a medida que crece es decir si aquí en la base mide 10 centímetros aquí mide 8 aquí mide 7 y medio y el bonsai lo voy a terminar aquí un poco más alto a mí me gusta que la diferencia entre la medida de aquí y el lápice sea notable yo he decidido que aquí voy a hacer un acodo y este esta rama la voy a usar como ápice la voy a a poner en la posición que debe estar y la voy a usar como ápice cuando diseñamos el frente o cuando designamos del frente mejor dicho tenemos que tener en cuenta que el movimiento del árbol tiene que ser hacia derecha o izquierda no puede ser hacia adelante tenemos que tener en cuenta también que el ápice que el árbol entero se inclina un poco hacia adelante haciendo la reverencia y sólo lo cumpliría si cortamos aquí y diseñamos esto designamos esto como nuevo ápice y lo ponemos hacia el frente vemos que el árbol se mueve aquí se mueve un poco a la derecha bueno en este caso izquierda a mi izquierda luego se mueve hacia la derecha luego vuelve a izquierda y se queda inclinado a la izquierda y este sería el frente pues si lo vemos desde este lado cumple con que todo el árbol se inclina un poco hacia adelante si tú eres un apasionado de los bonsai esto realmente lo disfrutas tú puedes estar viendo tu planta tu pre bonsai tu bonsai o lo que sea durante mucho tiempo yo te aconsejaría que antes de designar el frente lo mires por todos los ángulos mires el que más te gusta y una vez que lo hayas decidido dejas el bonsai al día siguiente vuelves lo vuelves a mirar y dices pues si este es el frente o este es el lado que me gusta para el frente del bonsai o dice pues no mira pensando lo mejor me gusta más este lado por último debemos tener en cuenta que para el frente debemos tomarlo lo tomar el lado que tenga menos defectos intentar ocultar los defectos por ejemplo ves este corte aquí que le he puesto esta pasta cicatrizante pues si yo no quiero si no estoy seguro cómo me va a quedar este este corte pues intentaría dejar este corte que es el más grande para atrás en el caso que se pueda en el caso de este bonsai no se podría porque si yo pongo este corte para la espalda el bonsai se inclinaría hacia atrás tendría que cambiar la posición de plantado y puede que que no quede bien tendrías que mirarlo yo creo al día de hoy que la mejor el mejor lado la mejor cara para el frente de esta planta sería ésta esta rama de aquí no me gusta para nada no me sirve y luego la voy a cortar pero eso más adelante sería hacer un acodo aquí cortar esta zona y designar ésta como nuevo ápice no todo el no toda la rama porque no lo quiero tan alto por último y aunque este punto pertenece a un tema que vamos a hablar más adelante tenemos que tener en cuenta también cuando designamos un frente es la rama que pincha en el ojo que es la rama que pincha en el ojo que de la que habla es una rama que sale directamente hacia el frente por ejemplo si esto es una rama y la tengo en esta posición es una rama que pincha en el ojo esa rama es incorrecta porque porque aunque necesitamos ramas que cubran el plano frontal tenemos que siempre seleccionar o posicionar la rama que salga un poco hacia uno de los lados si la rama me salen en vez de en esta posición en esta posición esta rama me sigue cubriendo un plano frontal pero a la vez me aporta me aporta profundidad porque si yo la veo justo desde enfrente puedo ver qué tan larga es la rama en cambio si la pongo en esta posición no tengo esa perspectiva de profundidad es el problema principal que yo le veo a una rama que sale directamente hacia el frente jorge gómez raya espero que este vídeo te haya aclarado un poco tus dudas y déjanos comentarios sobre qué exactamente quieres que hable un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto